Para analizar los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno del presidente Arevalo y la vicepresidenta Karin Herrera y sus implicaciones para Centroamérica, nos comunicamos en Guatemala con el sociólogo Gustavo Berganza, directivo de la Misión Nacional de Observación Electoral. Hace unas horas tomó posesión Bernardo Arevalo como presidente de Guatemala después de una larga transición que fue objeto de un intento de golpe de Estado encabezado por la Fiscal General Consuelo Porra. ¿Cómo han vivido los guatemaltecos este desenlace? Ha sido muy desgastante emocionalmente hablando, pero también lo que ha mostrado es que, bueno, al final de cuentas tenemos una gran resistencia para situaciones adversas y por fortuna en el camino han ido aconteciendo cosas que nos han ido a ayudar o a mantener el ánimo, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, todo el apoyo, el apoyo tan sorprendente y tan amplio de la comunidad internacional. Y luego aquí también es el hecho de que haya habido todo ese tipo de movilizaciones que mostraron que en realidad la democracia no era un tema abstracto para la mayoría de la población como puede suceder en otros países, sino que era una cuestión existencial. En Guatemala hoy ya no se habla de un posible golpe de Estado. ¿Se considera que eso ha sido derrotado con la toma de posesión del presidente Arevalo o aún se vive bajo incertidumbre? De aquí en adelante lo que viene no es tanto la amenaza de un golpe de Estado, sino las posibilidades de bloqueo que tienen los aliados enquistados en el Estado del pacto de corruptos. El presidente va a tener que convivir hasta que logre sacarle la renuncia con la fiscal general. Ya es evidente que es su enemigo número uno, ¿no? Y luego, por otra parte, también tiene el reto de manejar, de establecer relaciones operativas con un Congreso en el cual su bancada es minoría. La promesa principal del presidente Arevalo sigue siendo la lucha contra la corrupción, pero ¿puede desmontar desde la presidencia esas estructuras que, como has dicho, están enquistadas en el Estado con una minoría en el Congreso y con la oposición del Ministerio Público? Yo no te diría que desmontarlas, eso totalmente, pero yo te diría que sí podría tener un alcance parcial por medio de órdenes ejecutivas, de medidas administrativas, de implantación de reglamentos que hagan más precisa lo que dice la ley con respecto a actos de corrupción o a procesos administrativos. Eso es una cosa que sí está a su alcance. El presidente Arevalo ha reiterado que le pedirá su renuncia a la fiscal Consuelo Porras, pero el periodo legal de esta termina hasta en 2026. ¿Cómo se vislumbra este enfrentamiento? ¿Quién apoya a la fiscal en este momento? La fiscal únicamente es apoyada por grupos extremistas que han sido los que la han acompañado en sus procesos judiciales contra las elecciones y contra Semilla y contra Arevalo y Karen Herrera. Esos son los principales aliados. En el caso del sector empresarial se ha cuarteado mucho y en ese sentido ha incidido decisivamente la cancelación de visas masivas que hizo Estados Unidos hace algunas semanas y luego la comunicación que hizo la Unión Europea de que iba a implantar medidas que impidieran el acceso a los países que conforman la zona de Schengen y la Unión Europea, que iba a congelar también cuentas y bienes y que se va a ordenar a las entidades de Europa, de la Unión Europea, que no establezcan ningún tipo de relación de cooperación o de adquisición de bienes y servicios con estas personas e instituciones. Entonces, digamos, ese es un golpe que va a la pantorrilla. Elementos empresariales que pudieran estar pensando todavía obstaculizar abiertamente a Arevalo y bueno, les hará pensar dos veces con respecto a la relación que todavía mantiene con la fiscal. ¿Qué correlación política tiene el presidente con el nuevo Congreso donde los diputados de su partido Semilla ni siquiera tienen una bancada porque están ilegalizados? Eso está pendiente de resolverse, ¿verdad? Hay un recurso que se presentó ayer para tratar de neutralizar esa decisión de la Junta Directiva Saliente. Este, pero lo que sí se ha visto es que ha habido una deserción sorprendente de diputados, de grupos que apoyaban al pacto de corruptos. Es decir, la decisión de, por ejemplo, de Sandra Torres de expulsar a quien fue su jefe de campaña, que es actual diputado Aligma Alonado y a otro diputado más que le había acompañado, prácticamente la deja esa bancada que era la segunda más fuerte con 27 diputados, pues la va a dejar a lo sumo con seis o siete. También tenemos noticias de las deserciones que está habiendo dentro de la bancada oficial, el partido Vamos, fundado por Yamatey. Entonces, ahí ya tienes una idea de que puede ser que haya posibilidades de establecer un juego de negociación con la nueva realidad existente en el Congreso de la República. El gabinete de gobierno que ha presentado y juramentado el presidente Arevalo está confirmado principalmente por profesionales con alguna experiencia en temas de desarrollo, algunos empresarios y también expertos que provienen de organizaciones de la sociedad civil. Pero los alcaldes del movimiento indígena, que fueron su principal soporte durante toda esta crisis, cuestionaron la falta de inclusión de líderes indígenas en el gobierno. ¿Qué representa este gabinete y qué trascendencia tiene ese reclamo del movimiento indígena? En realidad sí fue un error político no haber tomado en consideración lo que vos explicaste en tu pregunta. Es decir, pues sobre todo porque quienes mantuvieron sobre sus hombros primordialmente la lucha por no perder la democracia y por el respeto a la integridad electoral, fueron los grupos indígenas, de ahí se generó todo. Entonces en ese sentido sí, yo creo que fue un error de parte de Arevalo y sus asesores no haber tomado en consideración a más profesionales indígenas para integrar el gabinete. No tanto que integren las organizaciones indígenas, porque eso no es lo que reclaman, sino lo que reclaman es un asunto de pertenencia étnica en general, no de pertenencias estructurales a las organizaciones que lo apoyaron. El otro tema es, bueno, hay gente que tiene experiencia dentro del Estado, como ha sido por ejemplo el ministro de Finanzas, quien trabajó mucho tiempo en el Banco Guatemala, también la ministra de Comunicaciones, que tiene experiencia también en gabinetes anteriores. Pero de ahí en adelante sí son profesionales que no conocen realmente a profundidad el manejo del Estado y los procesos tan engorrosos de la administración pública guatemalteca. Entonces vamos a ver cómo les va, ¿verdad? El problema es que Arevalo se puso una cota muy alta. Él incurrió en la tradición de decir que a los 100 días va a comenzar a dar resultados. Yo, honestamente te lo digo, no creo que en 100 días se haya completado la curva de aprendizaje y se haya completado el reemplazo de todos los cuadros necesarios que puedan permitir implantar políticas de gobierno. ¿Cuál es su principal desafío? No en 100 días, pero en su primer año de gobierno. Bueno, en materia social, en materia económica, la gente estará esperando no solamente un resultado de esta promesa de lucha contra la corrupción, pero estarán esperando resultados palpables, mejoras en su entorno de vida cotidiana. El gran reto es manejar el equipo de comunicación del gobierno y el propio presidente. Tienen que, pues, de alguna manera convencer a la gente de que es imposible realmente cambiar una realidad tan desastrosa, porque lo es 100 días o un año, o incluso este gobierno, sino que lo que se tiene que hacer es lograr algunos tipos de avances en el saneamiento de la administración pública y algunas medidas claves. Por ejemplo, algunas obras de infraestructura necesarias para conectar a comunidades aisladas, para facilitarles el acceso al mercado, cosas así por el estilo. Pero en realidad un cambio, un cambio radical es imposible realmente darlo, porque sí, el 73% de los jóvenes, en una encuesta reciente que hizo Oxfam con Cisdalo, piensa que puede haber un cambio con este gobierno. Es decir, no se especifica qué tipo de cambio, pues, pero ya cuando hablas de cambio estás hablando de que las expectativas son muy altas. Y eso es riesgoso. El sector privado organizado en el CACIF, ¿qué posición tiene ante lo que hasta ahora han sido las propuestas del programa de gobierno de Arevalo? ¿Pueden ser un aliado o pueden ser un obstáculo? Siempre hay dentro de la patronal sectores que son absolutamente conservadores en algunas cámaras, y otros que, pues, están más del lado de un capitalismo progresista. En ese sentido, pues, yo te diría que sectores como los de la Cámara de la Construcción, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, que no pertenece a CACIF, están apoyando las políticas de Arevalo. Es decir, por supuesto, hay reticencia, hay desconfianza por parte de otros sectores más conservadores, como, pues, que podríamos identificarlo dentro del sector azucarero y dentro de la Cámara de la CACIF. ¿Se puede avanzar en el tema de la justicia con este entorno de incertidumbre por los problemas que representa la fiscalía? Por ejemplo, los juicios contra periodistas, el caso de José Rubén Zamora, el caso de operadores de justicia que se vieron obligados a exiliarse por la persecución que se estaba planteado en su contra. ¿Existe alguna expectativa de que se restablezca la justicia en los próximos meses? El problema es que hay un sistema de elección que está totalmente iniciado, que es el de las comisiones de postulación y que es controlado por verdaderos traficantes de influencia. Toda esa estructura está todavía enquistada en el organismo judicial. Vamos a ver cuánto impacto tiene la acción de los Estados Unidos con la participación tan activa que ha tenido en comunicarse con los poderes constituidos y prácticos, ¿verdad? Y también con todas las acciones que ha habido de presión de parte del Departamento de Estado, la aplicación de la ley Magnitsky, por ejemplo, al consorte del presidente y la anulación de las 100 visas. Es decir, esto podría tener un impacto y cambiar la actitud de algunos jueces. El otro año tenemos contemplada ya la elección de la nueva Corte porque el periodo para el cual fue elegida la Corte que está actualmente es solamente para completar un año. Entonces habrá que ver cómo se mueven todas estas fuerzas que inciden en las comisiones de postulación y en el Congreso. Arevalo inicia su presidencia con un fuerte respaldo de la comunidad internacional. Y antes de su toma de posesión visitó Costa Rica, Honduras, Belice y Panamá, omitiendo claramente Nicaragua. Podemos esperar una proyección del presidente Arevalo representando un gobierno democrático en Guatemala diferente en una Centroamérica que hoy está, digamos, bajo la presión de gobiernos dictatoriales y autoritarios. Bueno, sería lo deseable, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de que no haya incluido a Nicaragua en su periplo, en su periplo pues da una señal de cómo podría ser su política hacia los países centroamericanos. En el caso de El Salvador a mí no me queda claro cuál fue la razón por la cual no fue. No sé si en el momentito en el que inició su gira centroamericana pues ya se había operado la renuncia de Bukele. Pero bueno, ese es un tema que no está claro, que queda pendiente de resolver cómo va a ser también la relación con Bukele, ¿verdad? Pero se espera de Arevalo una diplomacia más activa en temas que están planteados hoy en Centroamérica, la crisis del SICA, por ejemplo, y esta crisis también de democracia y derechos humanos que hay en la región. Ese es un tema importante para él, ¿verdad? Considerando la trayectoria también del canciller nombrado, Carlos Ramiro Martínez, que es un conocedor de todas las integridades del sistema centroamericano. Yo en lo personal he estado tratando, levantando el tema de la necesidad de la reforma del sistema centroamericano, comenzando por el Parlamento centroamericano, siguiendo también el Banco Centroamericano de Integración Económica, porque esos dos puestos y también el SICA se han convertido en reductos de los cuales se amamanta la clase política centroamericana sin que dé frutos. Todo ese tipo de estructura centroamericana que se ha convertido en una guarida de vividores políticos, pues es una cuestión que tiene que ser reformada, ¿verdad? Y bueno, si no lo toma el presidente, pues nosotros haremos la lucha desde nuestras trincheras para tratar de promover ese cambio. ¡Gracias!